Falta simio, falta yo, falta yo. Y ahora sí, dale. Voy a traer mi agua. Oiga, coqué... ah, puede ser. Pum. ¿Qué hay que hacer? Ah, las bombas. A ver. Espérate, espérate, espérate. Voy a mandar a mi drone. Guau, espérate. ¿Por dónde se entra? Este huevo ya se sacó la mierda. Huevo, Ana, ¿es en serio? Agárrame, cava. Ya, pero solo si lo matas a Jose. Oiga, no puedo dar ni miedo a por un cariño que tengo. A ver, ¿por dónde se entra? Cálmate. 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 Tírale bazookazo, tírale bazookazo. Cálmate. ¿Sí? Ay, yo soy mejor que tú, ah. ¿Estás a calmar? ¿Estás a calmar? Cálmate. Cálmate. ¿Qué huevo? ¿Quedo yo? Me maté, huevón, por matar a Juan. Ya, ya, yo los mato a los dos, ya. Voy a rapear. No, no se puede rapear acá, huevón. ¿Para acá se puede rapear? ¿Para acá se puede rapear? Ahí va, ahí sí puede rapear. Ni. Heje. Yo la paso. Mátate hóy. ¿Con qué me mato? Tírate. ¿En qué nivel está? ¡Oh, José! Hablo. ¿En qué nivel lo has puesto? ¡Hard! A ver, parece que acá no hay nadie. Voy a def usar la bomba. ¡A la mierda! Oye, ¿dónde está la gente? ¡Oh, por qué se muere, güeyo! ¡Oh, güey! ¡No puede ser, güey! ¡Ya, ahora sí, ahora sí! Es que yo no me morí. Yo me defendí de la muerte. Ya, RMK, RMK. Mira, mato tres y usted cero. Yo maté a One. Yo maté a One. No, yo maté a One. Yo lo maté. Ya, tú lo mataste, pero yo lo desmayé. Pero eso no cuenta, pejor. No, sí cuenta, porque técnicamente yo le doy la vida. Vamos al techo, güey. Hay que pasar al techo. Ya, en el mercado. ¡Oye, yo iba a elegir a la IQ, mi hijo de puta! Ya, ya, elígete. Ya. ¿Pueden darle el ISO, güey? ¿Qué es Claymore? No sé, güey. Es una huevita que dejas abajo. ¿Y qué hace? Y a la hora que pasan eso, sale una mira de láser y a la hora que pasan eso, güey, se explota una... Ah, es una mina de sensor láser. Sí. ¡Oh, ya! Todos manden sus drones. ¡Wua, manda tu drone con seis! ¡Apérte seis! Ya todos manden sus drones y le usamos la bomba. La primera vez que le encuentre a Gana en la partida. ¿Gana? ¡Oh, este mapa es muy pendejo, güey! ¡Marca a los enemigos! Juanma, te he apretado a X para marcar a todos los enemigos. Sí. ¡Encontré la bomba! ¡Esquiva, esquiva! ¡Bien! ¿O ha puesto con tiempo? ¿Qué pede? Pero el tiempo es solo solo, güey. Ha llegué un picho de enemigos, güey. ¿Los dos están la otra bomba? Ya fue, vamos, vamos Juan, corre, corre, corre. Y ahora fue así, y ahora fue así. Aprieta 5 para salir de la huevada. Oye, Juan. ¿Me podemos llegar, por favor? ¿Y él los mataste, a todos? Sí, bueno, casi todos. Yo limpié más o menos la zona. ¡Handlock de flasher! ¡Predante 6! ¡Predante 6! ¡Yo tiene! ¡Lo tienes tú! Sí, lo tengo, weón. ¿Puedes plantar el Xadax? ¿Lo tengo yo? Ah, sí, no? Sí, weón, te están diciendo hace rato. Es que no me deja, puta madre. Tienes que alejarte más. Ajá, acá me deja. Wey, what? Están por ahí, weón. Puta madre, weón. ¿Por qué te alejas? Weón, weón, weón. Están defusando. Se han alejado. Están defusando. Weón, tengo gente acá. ¡Eh! No testé un PC arriba. ¡Istán defusando! ¡No testé un PC arriba! Sí, weón. Es Italy, creo. RBK, Rup. Oye, José, ¿cómo te tumban tan rápido, weón? No sé, weón. Están hackados, weón. ¿Son hackeados? Sí, weón. Ah, ya. A ver, aquí me pongo. Iré con Lely, Slech. No, iré con esta perra. Hola. Oh, ya. Todos boten sus drones. Al comienzo tenemos que intencionar las unidades. Let's go, let's go. We've located a bomb. We've located a bomb. ¿Lo encontré? ¿Cómo? ¿Cómo? Falta la otra, falta la otra. Creo que está abajo. Voy a bajar. ¡Uy! Joder, ese Jose ya está quedado por la bomba, ya. Ya, vamos, vamos. Hay que ayudarnos. Vamos, vamos. Esconde tu drone y... Vamos. No sé, ¿por qué te gusta usar el que usa Snider? Es el primero que me compré y hubo sentimientos encontrados. ¡Puncha tu madre! Yo sigo creyendo que sus cabezas están mal hechas, pongo. ¡Puncha tu madre! Ya, ya. ¿Qué tienes? ¡Exime, exime! Ya, ya, ya. ¿Dónde, dónde? ¿Dónde lo planto? ¡Ya lo plantaré acá! Ah, pero estos bots ven detrás del humo igual. Puta. Ya, yo cubro acá, yo cubro acá. ¿Yo cubro escalera? Yo cubro contigo, Jose. Yo cubro contigo. Juan, ¿tú cubres la entrada? ¡Fuck me! Un rayo disparando, bro. ¿Te mató? ¿Dónde estaba...? Sí, sí, sí. Yo miro donde estaba Juan ahora, tranquilo. Yo miro la escalera. Puta, flasheó. Joder, p***. Sí, me p***o. ¡Negraba, negraba, negraba! ¡Negraba, negraba, negraba! Me estás desfuzando, eh. No, me estás desfuzando. ¡Dale, dale! ¡Revy, afuera, revuera! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No. ¡Acá atrás! ¡Entra uno, entra uno! ¡Entra uno, entra uno! Nice. No tengo video. No, no, no tengo video, por cierto. ¿Encontraron a otra bomba? ¿Qué es eso? Se murió, weón. Se murió, weón. ¿Saben dónde está o no la tenemos todavía? No, no, yo lo busco, pero yo soy el IQ. ¡Uff! ¡Ahí había, amplio! A ver, síganme. Hay algo acá. ¡Ah! Cuidado, Simi. ¿Dónde, dónde? Acá, acá hay un especial. ¡Ah, la mierda, weón! ¡Ah, la mierda, weón! ¿A dónde me disparó que me morí así? Los especiales matan de un quillitazo. ¡Ah, la mierda, weón! ¡Ah, la mierda, weón! ¡Puta madre, weón! ¡Ah, la mierda, weón! ¡Lo mataron al mismo tiempo! Sí, weón. El bot se hizo en la play, weón. ¡Ahí salen fuegos artificiales, weón! ¡Ah, otro mapa! ¡Es que no fue muy pendejo! ¡No, no! Sí, pero en otro mapa. ¡Ah, weón! ¡No más, no más! ¡Mutas más, no más! Y ahí ya, weón. ¡Ah, weón! ¿Qué vamos a hacer, weón? Es que, primero, hay que empezar. ¡Tiren todos sus drones al piso, weón! Weón, es que es demasiado complicado, weón. ¿Quién se cogió? Este, weón, se cogió... ...la IQ, weón. Ya voy con el... ...con el Thatcher, weón. ¡Tatcher! ¡Tatcher! Ya. Botemos los drones, por favor. El más pendejo, weón, es que... ...había un humo, y... ...y me dispararon a través del humo. Tuvo suerte, dices. A ver, voy a entrar al celular, a ver, AQ Me encontré la bomba Dónde está? No sé, cómo marcó una señal, le presiono Z, weón AQ, tiene que presionar Z Ahí está Ahí no está, boludo Ya está ahí, weón No, ahí no está Ya la vi Ya la vi ¿Llegó a los dos? No, no, solo una Yo encontré una Falta la otra ¿En serio ya se fueron yo, peleo? Si Puta madre, ¿sí? José, ¿por qué estás loca, weón? Weón, me han venido de 5, weón Ponte el Doc, weón Si tienes Doc, ponte Doc, weón No se puede, el Doc es el del otro, el de los perros Es el que defiende, weón No se puede, no se puede, no se puede No se puede, no se puede Ahí estamos León Atrás hay uno Cuidao, Z Sal, sal, José, sal, sal Sal, José Oh, no explotó. Oh, no explotó. Ahí está. O que sé, por otro. Puta madre. Me lo viven? Estoy arriba. Espérate. Ya, ya. ¿Dónde arriba, güey? ¿Plantó el Seadux? Espérate, no, no. Hay que salvarlo, José. ¿Mataste al que te tumbó? Sí. Bueno, mataron a ustedes. Oh, qué chucha has estirado, güey. Ahí ya puedo plantar el Seadux. Espérate, vamos a... Hay que bajarlo. Ya, plátalo. Pero plátalo donde veamos, pues. Para cubrir. Plátalo acá, pues. Acá acá. Ahí. Defuser en posición. Defended from enemy action. Ya, si están a defusar o defiendo. No. 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 Si te ves la cabeza y no te mueres, mire con escudo un huevon A ver esperate, ya vengo, ya vengo O sea que me dispara a través del lumbo weon ¿Qué mierda es eso? A veces me mataron así weon A otra bomba y defúzela Me dispara a través del lumbo weon Diffuser acquired Move a bomb location And defuse el dispositivo Ya vengo, tú le haces Woh fuck Está reforzando, está reforzando Woh, ¿por qué estás de costado? Woh, ¿por qué estás de costado? Woh fuck Porque así se ve mejor pero... Abajo, abajo Abajo hay gente Abajo, a ver No hay gente A ver No hay gente No hay gente Es que 25 balas Ahí entra, ahí entra, apunta, apunta Otro más, otro más, otro más Aguante, quedan 6 minutos Joder puta, pensé que estaba muerto eso Adentro hay otro Abajo es donde estaban, ah la mierda Han reforzado todo Pistola, pistola, pistola Estoy muerto Y aguacílase Estoy a una de vida, huevón No me jodas Eso no es nada, huevón Le disparan a la tubería Como es plomo, huevón Hay uno más acá, ¿no? Recarga, huevón, recarga Recarga, recarga Ah, huevón, tengo miedo No me jodas ¿Solo queda a Juan? Hay otro adentro, hay otro adentro ¿Sabes? Camina, pez huevón Está aquí, te escucha Uy, esta es la última que compre este mapa de mierda Esto, pero si el niño es de mierda no saben vivir, huevón Ay, huevón, ¿por qué no caminas, huevón? Tú sabes que te escuchan, ¿no? Acá los bots son inteligentes, la verdad Están abajo, huevón Tengo miedo, huevón Ay, mira todo esto Rompe, rompe, rompe el cable Dejadle, déjadle, déjadle, lejadle Ay, te escucharon, te escucharon Se quedó colgado, viejo Se quedó colgado, viejo Rompe, rompe, te La pared reforzada, no se puede romper Si, se puede Pero hay una Es una especial, o sea, es una habilidad. Agua, deja de hacer bulla con los cables. ¿Dónde coño está el puto Acedax? Si lo tienes ahí en tu cuerpo. No, la bomba. ¿Dónde está la bomba? Ahí lo escuché. Adelante, adelante. Entra por esa puerta tapada. Ah, la mierda, está aquí. Ahí está, ahí está. Hay uno ahí, hay uno ahí fijo. Esa bomba no está. 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 No puede ser que hay una bomba. No sé dónde. Sí, enorme. La estás viendo. No, pero si esa bomba desactiva bombas. ¿Por qué le atiraste a la bomba ahí? Sí. Huevo, él tiene miedo. Ya, huan. Plántalo en el escudo deployable, huevo. Ya, este huevo no hace caso, huevo. Tienes que plantarlo. A ver el código 008 dice huevo. Quédate detrás del escudo. Ya está, ya, ya, ya se escuchó, huevo. ¿Por qué? ¿Ya murió, huevo? Madre qué pajero, huevo. Madre qué pajero, huevo. Madre, agáchate con C nomás. Madre, agáchate con C nomás. Adete, quedo por A3. ¿Y ese huevón? 30 segundos No, que.. el huegon de mi El si se fue otra vez, otra vez. Uy, me ruscio huevo, mira como me ruscio huevo, como me ruido. ¡Muere mierda! Oye huevón de pato chorrigueno estás jugando a Dumb, Clazy, Rainbow Six Siege Oye, ¿Otro mapa? Otro mapa, guau La escopita es lo mejor del mundo Que me quiera a otra bomba Ese mapa no me acuerdo, creo que nunca lo he jugado Había subido ese puesto IQ, pero... Yo voy a tirar mi drone, así que... Voy a tirarlo por arriba Ah no, por arriba hay... Anda, no me voy a subir Por arriba hay gente peligrosa, bro Ah, chucho ¿Qué haces, idiota? Rampe, rampe esta pared ¿Esta? No, no, este era el cosado Está reforzada, ¿no ves? ¡Pero no te metas, per idiota! ¿Dónde está la bomba? Ah, ahí está Acá, acá está Oh, está reforzada ¡Y bueno, rampe! Llegó el pincho, mi personaje Pongo a C de acción Pongo a C de acción Ya, vengan amigos, vengan Amigos, vengan por favor, ayúdenme Me maté uno con un mortillazo, pejudo Me maté uno con un mortillazo, pejudo Hasta que arma de mierda me escogí, bro ¡Rescátame, weón! ¡Rescátame! Se lo baja, weón Se lo baja, weón Es sin mare, weón Oye, ¿por qué? El más manco... No, el más manco segundo Me quedé sin malo Me quedé sin malo ¿Quién es el que plantó el defuse? Mientras no estaba yo Oye, ya estabas ahí, weón No seas pendejo Sí, es cierto RTB, RTB, weón No me gusta la Ashe Uy, caca Voy con el Sledge Voy con el IQ, weón Con la IQ YOLO, dices YOLO YOLO O, voy a matar al SIN No, voy a matar al Sopo A ver, sí, me rampa esa pared ¡Ah, hay uno, hay uno! YOLO Sí, me rompe esa pared Espérate, espérate, weón Espérate, weón Oye, rompe, weón ¿Qué ha pasado? ¿Puedes esperar? ¿Ya? Oye, oye, apacate, apacate a mi lado Ya, weón No más Gracias ¿Feliz? Sí, weón Porque yo ya puedo estar contigo Cabro de mierda, weón ¿Por qué, weón? Oye, ¿sabes qué? ¿Dónde está la puta bomba? Escuché, escuché Oye ¿Qué es eso, no? No, no. No, 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 no No, 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 no Ya, ya. Hay que fusarla debajo primero, José. ¿Qué es hecho? ¿Qué haces? ¿Por qué explotas esa bomba, güey? ¡Esta madre! No la vi, güey. Me has bajado toda la vida, güey. Vete a la mierda, güey. Ya le explotó a José ya también. Una Seaford, güey. ¡Dos idiotas que mueren por C4! Ya cagué, güey. Exacto, madre. ¿Sabes qué? Voy a soltar la morraja y me voy para que los alambres me maten. No, José, espérate. Ahorita voy. Aguanta la hemorragia. ¡Ah, güey! ¡No! 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 a este guan de mierda que no ve donde camina, soy yo wey a este signo de mierda que no ve donde camina, la hice uy, como me voy a dar con escopeta desde allá wey es juego falso mira wey, que copetazo wey es que ni siquiera te apunta a ti wey no viste que te estaba apuntando a través de la pared wey si wey wey